Quiso estar en la residencia de estudiantes porque allí se lo debía pasar muy bien, tocando el piano y escribiendo, por supuesto, pero haciendo gansadas también. Un joven con ganas de triunfar, con la conciencia clara de ser distinto y con el deseo de que esa diferencia de él con respecto a los demás encontrar una vía para mostrarse libremente. Creo que es la prenda más significativa del Lorca joven. Había una especie de código de vestimenta en los años 20, finales de los años 10, principios de los años 20, en virtud del cual los estudiantes tenían que llevar chaqueta, corbata o en el caso del Lorca le gustaba especialmente la pajarita. Así aparece en una de las primeras fotos que se hace en Madrid, en el jardín de la residencia de estudiantes con los edificios más emblemáticos detrás porque Federico enamoraba de todos los testimonios que sabemos que Federico enamoraba y enamoraba a todos, incluso a hombres reputadamente heterosexuales que cayeron en sus brazos. Lorca nunca estuvo interesado en la política, nunca. Es más, huía de la política porque consideraba un aspecto, primero, poco interesante y, en segundo lugar, un aspecto en el que la víscera siempre juega un papel fundamental y que podía apartarle de un gran número de personas que a él le interesaban desde el punto de vista humano e intelectual. Tendríamos que aprender mucho de Lorca y, evidentemente, su círculo de amistades estaba más en el lado de lo que podríamos denominar la izquierda que en el otro sector. Pero Lorca tenía grandísimos amigos falangistas a los que consideraba de una manera paritaria a sus amigos del Partido Socialista o del Partido Comunista. Hay una anécdota que cuenta Penón, que él saludaba a sus amigos porque eran amigos suyos y, si su amigo era comunista, le saludaba a sí y, si su amigo era falangista, le saludaba a sí, pero que seguía siendo amigo.